Además, quiero convencer a mi editorial, que es la McGrew Hill, no de aquí, no de Costa Rica, porque la estructura de este editorial es muy complicada, porque la gente que lleva América Central Latina está en México, mis contactos son la McGrew Hill, la iberoamericana, y voy a cortar mis gafas. Las gafas son en España. Noto también que hoy día las necesidades del libro, de texto, en Latinoamérica y en Centralamérica son distintas de lo que necesita la gente en España. Entonces, me voy a hacer un poco una jirita sobre hacia dónde vamos. Entonces, yo tengo algunos libros en español, ¿tengo que ir poco ahí? ¿No recibe? Ah, hay una cámara, ¿no?, que me coge. ¿Mejor? Perdón, centro de producción. ¿Es mejor? Ah, ¿está bien? Sí, lo siento. Normalmente, a mí no me gusta sentarme, por eso automáticamente convierto al enemigo de todo el mundo que hace la producción, porque mueve. Y estoy de nuevo, aquí no. Bueno. Entonces, y pide disculpas, ¿están aquí los representantes de la McGrew Hill? No, no están aquí, están de fuera. Entonces, nunca me ha regalado un libro mío aquí, que utiliza incluso la UNED, solamente esta mañana. Entonces, dado que no tuve escaneado la portada de este libro, utilizo la portada de mi libro en España. Pide disculpas por toda la gente, los profesores que utilizan el libro, que no tengo la copia de la portada, simplemente fue a la página de la McGrew Hill, no encontré, fue a la página de la UNED, no encontré. Entonces, no he podido preparar. Pero eso es el libro. Pero tengo con la McGrew, como usted vea otros libros, tengo libros sobre autoestima, estrés y trabajo, que ya se acabó, ya no, yo pienso que ya no existe. Tengo con la competencia, que se llama, una empresa española que se llama Planeta, libro que se llama Diez Mandamientos para Dirección de Personas. Otro que se llama, también con Planeta, Decisiones en Ambientes de Incertidumbre. Y otro que con Thompson, de México, un libro que se llama Los retos de gestión por las empresas, que es en la pequeña y mediana empresa. Y ahora estoy, acabo de terminar el libro también. Uno, eso fue con la McGrew Hill, se llama Dirección por Valores, eso es último, que se llama Más Allá, ha salido de un año, y ahora estoy terminando este libro que se llama Coaching por Valores. Todo está conectado con, porque usted puede decir, oye, todo este libro y recursos humanos, ¿cuál es el lazo? Pues, es sencillo. El lazo es que uno de mis mensajes, y no lo sé si la UNED quiere ser más progresista que otro país del mundo, pero la palabra recursos humanos ya no existe. Yo en ESADE, mi clase de recursos humanos es suprimido, de la misma forma que hace muchos años, no lo sé si usted recuerda, hablamos de la gestión de personal, que para mí es más que semántica, porque gestión de personal, es decir, toda la tarea administrativa, gestión de absenteísmo, el pago, entonces, con los años cambiamos, llamamos esto, la gestión de los recursos humanos, y hoy estoy convencido que primero la gente que tiene que saber gestionar, tiene que saber gestionar personas. Y la gestión de personas tiene una connotación semántica poco más distinta a nivel de competencia que tenemos que ver. Entonces, mi clase de ESADE ya hace cuatro años, ya no se llama gestión de recursos humanos, se llama gestión de personas en trabajo. Eso me permite también combinar cosas de psicología de trabajo, cosas de otra. Yo pienso que recursos humanos hoy día, o gestión de personas, se convierte en algo mucho más ecléctico, mucho más multidisciplinario. Y eso refleja en el contenido de trabajo. Eso va a ser poco de mi mensaje a ustedes. Entonces, ¿cómo llego yo a esta conclusión? ¿Soy tan genio? ¿Sabe todo? Yo pienso que no, como muchos de ustedes. Tengo una fuente que me ayuda a ver poco hacia dónde vamos. Entonces, en Estados Unidos y en Canadá, he terminado una encuesta sobre casi 300 vicepresidentes de recursos humanos, gran empresa. Y en esta encuesta le pide poco de la evolución, hacia dónde vamos, cuáles son los retos, qué a nivel de recursos humanos. Y me voy a compartir con ustedes un poco los resultados. Eso fue en Canadá. En Canadá también, incluido en España, hay un estudio famoso que se llama Estudio Cranfield, estudio que estamos pidiendo. Yo tengo un vaso de datos de casi 4.000 directores de recursos humanos en España. Y hacemos una encuesta cada tres meses, el instituto que yo he dirigido hasta la semana pasada. Ahora estoy director de otro instituto, que explicaré también más tarde. Pero mi instituto es que se llama Estudio de Estudios Laborales. También para estudiar poco cuáles son los retos de la gestión. Y hoy día en España, los retos, la más grande de los directores de recursos humanos es gestionar empresas que están en descrecimiento. No se crece, que descrece. Y no nos enseña cómo gestionar, cómo despedir gente. Hombre, es un arte despedir gente. Y no es fácil. Eso es un reto muy importante en España. Y ahora la Unión Europea, estamos en un proyecto que terminará en noviembre. Somos parte de cinco países mediterráneos. Francia, Portugal, Italia, España y la Turquía. Que la Turquía todavía no está en la Unión Europea, pero es una privilegiada que la Unión Europea tiene contacto con ellos. Y ahí hacemos una cosa muy interesante para entender que en cada país tenemos un pacto entre una institución académica y la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos. Entonces, la Asociación Profesionales de Recursos Humanos que reúne a todos los profesionales de recursos humanos nos ayuda a entender más hacia dónde vamos. Cuáles son los retos. Cuáles son, por ejemplo, los puestos de trabajo que son obsoletos. y cuáles son los nuevos que vamos a necesitar en el futuro. Y eso nos ayuda mucho en la decisión académica para ajustar el currículum. Porque si preparamos profesionales en Recursos Humanos, no queremos preparar a esta gente para ayer, queremos preparar a esta gente para mañana. Entonces, cambiamos el currículum en función de la información. Entonces, usted vea que hay muchas fuentes aquí que me ayudan. Además, estoy preparando ahora mismo, cuando vuelve viernes, ya tengo una cita con Ramón Valle, que es uno de los coautores del libro que tienes aquí de fuera, para empezar a revisar nuestro libro, preparar la nueva edición. Cuando preparamos nueva edición, queremos hacer dos cosas. Uno, y no digo la más importante, es hacer edición distinta de las competencias. Entonces, necesitan ustedes que dicen, hey, tu competencia es para saber quiénes son las competencias y por qué tienen libros mejores que nosotros. ¿Qué hacen ellos distintos? ¿Qué capítulo? ¿Qué tema? ¿Qué forma? ¿Casos? Entonces, me voy a utilizar esta plataforma para pedir ayuda. Bueno, me voy a dar mis correos y alguien piensa que puede ayudarnos. Fantástico. Entonces, y queremos preparar, queremos dejar fuera funciones, contenido que no es tan importante, o que con mínimo cortamos, y añadir a temas, sub temas, que para mí va a necesitar el profesional de mañana. Entonces, Ramón, vienen, estamos ahora con la reflexión, esperamos terminar este ejercicio hasta el final de año, y cuando vuelvo a España, la primera cosa que me voy a hacer, después que hablaré con Ramón, que vamos a pasar toda la semana santa juntos, para mezclar poco, bueno, religión, los dos no somos religiones, pero poco, digamos, poco cosa de santa, con nuestro libro, ¿no? Es un lugar bonito, al lado de la playa, dónde vive yo, y es un buen lugar para reflexionar y para hacer televisión. Y quiero intentar convencer el McGraw Hill, que es mi editor desde muchos años en España, en español, que necesitan probablemente dos ediciones, una edición para la América Central, América Latina, y la otra edición para Europa. Ahora, la decisión no es mía, como usted sabe, hay decisión estratégica, hay cuestión de coste, de marketing, distribución, bueno, nosotros como autores, vamos a tentar a convencer a ellos. Bueno, eso, en mi experiencia es muy larga, pero yo también soy uno que piensa que para ser académico y para ser escritor de libro, no puedes tener el lujo de desconectar del mundo real. Entonces, tengo una pequeña consultoría en Canadá y desde muchos años hice consultoría en el campo de recursos humanos a través del mundo, porque hablamos muchos idiomas y nuestra experiencia está en diferentes sectores, desde el sector público, sector privado, sector de educación, de salud, de compañía de alta tecnología, compañía media, pequeña, empresa. Hace 30 años existimos como empresa de recursos humanos, hoy día, hoy por hoy, mis socios están en África, trabajamos mucho en África. Bueno, eso es la introducción. Después de esta introducción, un poco aburrido, imagino, vamos a pasar el tema y me voy a definir un poco qué quiero hacer. Bueno, el camino. La agenda es larga, no me voy a hacer todo. La única cosa que quiero hacer, quiero sobre todo hablar del lado izquierdo de esta lista, porque si hablaré del lado izquierdo, del lado derecho, necesitamos no una hora, pero probablemente un mes, bueno, una semana. Pero me voy a dar algún ejemplo si el tiempo va a permitirme. Entonces, quiero hablar poco de la característica de este nuevo mundo de recursos humanos. Puedo hablar poco de la validez y la utilidad de los directivos de recursos humanos y la competencia que ellos van a necesitar en el próximo siglo. Puedo hablar poco de la novedad en el control y evaluación de las actividades, la más sencilla. Yo hablaré con un director de recursos humanos de una empresa y le dice, ¿usted haga buen trabajo? y él va a decirme, sí, excelente. Entonces, dice, ¿por qué usted son excelentes o no buenos? Ah, ahí la gente va a perder. Porque es muy difícil, no tenemos un criterio tangible para asesorar el éxito. Todo depende de qué queremos alcanzar, qué objetivos. Entonces, hablaré poco de esto y lo más importante para mí, quiero intentar convencer a ustedes que en el futuro hay un cambio de paradigma que explica por qué ayer hablamos de gestión de personal y mañana hablamos de gestión de persona. Y yo me voy a empezar con esto porque para mí eso refleja el cambio de chip que tenemos que tener todo. La palabra llave de ayer fue eficiencia. ¿Eso qué significa la palabra eficiencia? Producir el mejor, el más, con el coste el más bajo. Entonces, la ganancia de producir más con coste bajo, eso es la tarea. Entonces, el ser humano fue una extensión de una máquina y la máquina podemos hablar de eficiencia. Hacer efectivo hay veces significa poner más recursos. Hacer efectivo es lo que quiero decir alcanzar nuestros objetivos, alcanzar nuestra misión. Y hay veces para hacer esto hay que invertir en más recursos, no menos. Tengo una película, trozo de película que ellos inspiraban de mis ideas de gestión de personas y sobre todo de cambio cultural, de la cultura, que una empresa que todo el mundo conoce, no puede mostrar ese trozo de película pero todo es en inglés. Todo el mundo de vosotros conoce esta empresa. Hombre, si usted va a ver qué ofrece esta empresa a sus trabajadores, usted va a decir hombre, eso no es una empresa de verdad, es una utopía, eso no existe. Es la, los trabajadores tienen siete restaurantes para comer y es gratis. Tienes médicos para la gente que no, que tienen problemas, el médico son gratis. Tienen gente que vienen para limpiar tu coche, si quieres, es gratis. Tienes sala donde la gente que trabaja hace masaje, sala de masaje y es gratis. Ellos pueden hablar más y más, no, 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 y créanme, no es una utopía. Eso es, pero ¿qué necesita esta gente? ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos hoy la diferencia entre una universidad y la otra universidad, ¿sabes qué? Sorpresa, sorpresa. No es el edificio físico. Bueno, tenemos edificio más lojoso, menos lojoso, pero no es que va a hacer la diferencia. No es la tecnología. Tenemos todo acceso a la misma tecnología. Hoy día, ¿qué hace la diferencia entre una empresa X y la otra es la calidad de la gente que trabaja en esta empresa? Entonces, ¿qué hace la empresa Recursos Humanos? Tienes que desarrollar unas políticas y prácticas que representan, no sé si alguien tiene el libro y espero que se ha agarrado el subtítulo, pero el subtítulo dice todo, ah, no, aquí no tienes, pero el subtítulo en español, la pena que no se ha guardado el subtítulo, bueno, este libro de UNED, pero aquí, eso es lo más importante, pienso en recursos, en gestión de personas de la mañana, cómo atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano, que para mí es talento, en tiempo de transformación. Entonces, ¿cuál es la tarea del director de recursos humanos? Desarrollar programa maravilloso de atracción, atraer, pero atraer de forma honesta, no camuflaje, porque todos podemos tener un teatro, ¿sabes? Si yo quiero casar con esta jovencita y ella para impresionarme va a poner maquillaje y todo esto, hombre, eso puede durar una noche, 24 horas y todo, pero tengo que conocer antes de casar a ella, perdón por la expresión, solamente por el ejemplo, no quiero ofender, yo quiero conocer a esta muchacha desnuda sin maquillaje, y si me gusta, cuando veo la probabilidad que me voy a quedar con ella es bastante más alta cuando conoce a ella con todo el maquillaje y toda la cosa que fabricamos hoy día. Tenemos que desarrollar un programa de atracción, tenemos que retener, pero no retener todo el mundo, a mí no me importa que se sale alguien que no es bueno, al contrario, tengo que desarrollar una política que me voy a desarrollar toda una estrategia que dice, oye, me voy a ayudarte a ir a la calle, incluso me voy a ayudarte de encontrar otro trabajo, porque no añadas valor aquí, eso no quiere decir que no eres bueno, eso es decir, no encaja, puede ser que otro lugar, sí, vamos a ayudarte, eso fue, ustedes probablemente conocen Jack Welch, ¿no?, con su idea de la 7%, que cada año hay que renovar 7%, la gente que son bajo 7%, le da gracia cada año, porque eso genera rotación, competitividad interna, bueno, es su sistema, ¿no?, de General Electric, que es una compañía muy interesante, entonces, hay que saber qué cultura hay que desarrollar para retener los mejores, y eso hablo mucho en mi libro de la dirección por valores, la cultura distinta, cómo desarrollan este tipo de cultura que gancha a la gente, que le encanta trabajar, que le gusta trabajar, y cómo podemos motivar a la gente, no solamente dar rendimiento, en el Estado del Mundo puede dar rendimiento, pero rendimiento excelente de forma repetida, repetitiva, eso es. Entonces, todo lo que me voy a hablar hoy día, tienes que estar orientado por la atracción, la retención de los mejores, y la motivación que siguen dar buen rendimiento. Entonces, eso más o menos será mi plan. Entonces, dado que yo conoce, yo vengo aquí a Costa Rica y admito que soy experto de recursos humanos de Costa Rica, mucha gente aquí sabe mucho más que yo, pero sabe aquí para decir a vosotros que hoy Costa Rica no es única, sí, tienen marco legal que está único en Costa Rica, pero la competencia sobre talento, incluso, yo hablo de la guerra sobre talento, va a tocar Costa Rica. De la misma forma que hoy día la América del Norte están perdiendo cada día una de sus mejores cabezas porque ya no quieren quedar ahí, ya no saben cómo retenerlo. Hombre, yo trabajé 22 años en una buena universidad en Canadá hasta que me he seducido a España, no pensaba un día que estaré ahí. y si usted va a ver el ranking, la posición de nuestra escala en el mundo, bueno, por razones que no es el lugar a explicar, pero mañana tengo un seminario día entero que me voy a explicar cómo alcanzamos este tipo de cultura, somos los 10 escuelas de negocio a lo mejor del mundo y no estamos en Estados Unidos, no estamos en Inglaterra, no estamos en Alemania, estamos en España, eso quiere decir que eso podemos hacer en cualquier país del mundo, en Brasil, en Costa Rica, todo depende cuál es la visión que tienen y cuál es la política y la estrategia que eligen ellos para alcanzar este tipo de objetivos. Entonces, hablaré poco del modelo global. Primero, yo quiero hacer una observación, yo no he venido aquí para decir, mira, ya conoce el modelo mágico, si usted utiliza mi modelo, el éxito está garantizado, así no es. ¿Qué tenemos que saber es el menú de las opciones que tenemos y hay que elegir una, es como un menú de restaurante, ¿no? Todo, hay muchas, en el menú hay muchos tipos de comida si tenemos hambre que va a satisfacernos, incluso algunos con buen gusto, pero no ocurre a ustedes que depende del día de gusto, hoy me gusta tomar pescado, el día siguiente carne, el día tercero solamente vegetariano y estoy contento. la idea de gestión de personas es conocer el menú de opciones que son disponibles, muchos de ellos tienen coste distinto, y confeccionar un paquete que funcionará muy bien dentro de un sector, dentro de un país geográfico, etcétera, etcétera. Y sobre esto me gustaría hablar. además, una de las características la más que representa un reto, yo tenté hablar bastante despacio, que usted puede seguirme, es la ventaja a veces que no hablas el idioma original porque la gente no se duerme, tienes que enfocar poco, porque tienes que entender mi acento, a veces mal acento se convierte en una oportunidad, eso es mi forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué digo yo? Digo que hoy día que la cosa cambia tan rápido, el gran reto que tiene mucha empresa y el papel de Recursos Humanos juega un papel muy importante, es cómo ayudar a la gente de desaprender y reaprender. Porque el conocimiento, el siglo de conocimiento es tan tan corto que todo que funcionaba ayer ya no va a funcionar mañana. Si usted tiene un médico que es poco viejo y que él o ella ayuda a ustedes con el conocimiento que él ha aprendido cuando fue a la Facultad de Medicina el riesgo es que hoy día todo que va a aplicar no solamente que no va a ayudarte pero va a matarte. Porque la cosa ha cambiado muchísimo. El mismo es Recursos Humanos. Recursos Humanos estamos ahora en plan revolución y tenemos que olvidar que sabemos ayer porque el mundo fue diferente y empezar a hablar poco de qué necesitamos mañana. Entonces ¿cuál es el nuevo mundo de Recursos Humanos? Me voy a dar algunos ejemplos no todo porque necesito algunas horas para entrar en detalles de este nuevo mundo y este mundo. Primero el esfuerzo del trabajo es global ya no hablamos de cosa local. Si yo necesito talento me voy a buscar ese talento a todo el mundo. No me voy a buscar solamente en mercado laboral porque yo lo sé que con este talento puede ser la diferencia. Todo el mundo que le gusta fútbol manos arriba ¿dónde están los mejores futbolistas de la América Latinoamérica Central? ¿Está en América Central? ¿Está en Inglaterra, Alemania, Italia, España? Así es. Eso es talento del fútbol. Yo puedo hablar de talento de arte, talento de, bueno, de canción. Eso es que necesitamos. Eso, estamos en una época donde no hay frontera. Hablamos de organizaciones casi sin fronteras globales. Eso quiere decir que los alumnos de esta universidad, si preparáis solamente por el mercado local, es el error más grande que hiciste en esta vida. Ahora, se desarrollan nuevos términos que empezamos a utilizar, se llama glocal. Eso quiere decir, esa mezcla de local y global. Tenemos que satisfacer dos mercados, no, no preparamos la gente, pero en general, hoy día, no tenemos fronteras. Hombre, yo soy aquí, trabajo aquí, me invitan porque probablemente hay competencia a compartir. Tengo una empresa en Canadá, es pequeña, aunque si ustedes van a ir al mercado de, a la página web, da la impresión que hablamos de una multinacional. Somos multinacional de 12 personas. Fíjate cómo cambia el mundo laboral y hoy dice que ha cambiado mi tarea porque desde la semana pasada dejé el Instituto de Estudios Laborales porque pensaba que es pasado, ya no hablamos y hoy desde esta semana próxima estoy dirigiendo un instituto que se llama Future of Work, el futuro del trabajo porque el concepto de trabajo cambiará que no puedes imaginar. incluso la idea que poco de gente va a trabajar en tiempo completo solamente por un empleado. La gente va a trabajar 40% por empleado X, otro Y y 20% va a ser autónomo que trabaje de su casa. La cosa cambia. Eso le da más seguridad que no va a tener sorpresa o jefe loco que él depende a 100%. Va a tener otras opciones y buscamos opciones. los jóvenes que buscan trabajo saben que va a trabajar 2, 3, 4 años y después si son buenos yo ya ya si me pides y eso no es una broma mi hijo vive en Canadá en Toronto me pides donde trabaja tu hijo y dice no lo sé ha cambiado en los últimos 3 años 5 veces su empleado su empleo todavía en Toronto porque él probablemente es bueno en su trabajo trabaja en el sector financiero le vea su cliente él ofrece mira si te vas a trabajar conmigo doble tu sueldo otro después 3 meses triple tu sueldo así es entonces no hay lealtad lealtad es muy limitada porque mi hijo me decía papá si la empresa va a tener problema va a despedirme entonces si yo tengo oportunidad yo despido de la empresa son dos dos formas distintas de ver las cosas ahora cuando trabajo por la empresa doy mi corazón soy muy orgulloso hablo pero cuando no trabajo por la empresa los futbolistas hacen lo mismo ¿no? tienen el contrato a corto plazo hombre la vida en ese sentido cambia hasta que la pareja cambia yo lo sé que cuando casamos casamos por el resto de la vida pero la estatística separación divorcio dice que la mala suerte no es por el resto de la vida no lo sé que en el futuro vamos a tener negocio oye vamos a casar por 7 años después vamos a negociar no lo sé no lo sé porque la realidad no podemos cerrar los ojos eso que ocurre si queremos no queremos la verdad que es esto trabajo también pues yo vivo ahora bueno hago la ida vuelta vivo sobre todo en Barcelona tengo una empresa en Canadá y los servicios son en el África del Oeste eso es tipo la empresa hoy día por razones que no puedo explicar hicimos una porque hoy día una empresa de consultoría como mío sabe que la única forma de tener éxito no es trabajar con más esfuerzo eso es ayer hoy hay que trabajar de forma más inteligente eso quiere decir con el mismo esfuerzo en diferente mercado que duplicar triplicar los ingresos si podemos también duplicar el bienestar divertir cuando trabajamos añadir valor a la sociedad podemos hacer muchas cosas pero eso es distinto trabajamos mi mejor cliente es el Banco Mundial es solamente ejemplo entonces el concepto de fuerza de trabajo es global trabajo hoy mañana si soy bueno siempre porque si no soy bueno quedo y no mueve y la pobre empresa que me emplea y no sabe qué hacer conmigo ya soy funcionario es un problema y hay que desarrollar un programa para gestionar gente que se ha convertido en inglés se llama dead wood no madera matera muerta bueno son vivos pero son muertos así es otro ejemplo que he dado esta tarde es para demostrar poco del tipo de negocio que tenemos es la virtualidad que usted sabe muy bien bueno no hace falta que viene el cliente aquí usted viene el cliente a través de a través del video y la próxima vez puedes pedirme que da la misma charla pero estoy sentado en mi silla con pantalones cortos a la playa y en Barcelona y me voy a dar esta charla no tengo que viajar 14 horas es que quiero decir se puede hacer hago esto para TEC de Monterrey dos veces por año entonces me ahorro viaje me ahorro tiempo y gano el mismo dinero ¿sabes? que me invita entonces no hay pantallas enormes hoy día hablamos de internet 2 la tecnología que permite a la gente pedir preguntas la tecnología permite muchas cosas todo esto es que decir es nuevo mundo entonces hablamos de fuerza de trabajo global sin frontera y cada vez vamos a tener más y más presión para nuestra competición para tener ese tipo de gente por eso dice hablamos de guerra de talento telecomunización globales todo lo que ocurre aquí todo lo que ocurre en Japón tiene ese impacto en mi dirección todo lo que ocurre en Japón Japón ahora ha perdido 30% de su capacidad eléctrica por la pequeña ¿no? pequeña accidente que tuve ahí eso quiere decir que ellos para tener sus necesidades entra en el mercado del patrullo el mercado del patrullo está saturado el precio del patrullo sube y todo eso ocurre rapidísimo todo lo que ocurre ya no hay refugio no puede decir no, no estamos en San José estamos protegidos del mundo no sois porque el mundo está interconectado con sistemas de telecomunicación globales organizaciones globales incluso la competencia está global si usted puede ofrecer servicio bueno más allá que San José bueno ya está sin el mundo global y si no puede ser solo puede ser con alianza con alguien que puedes ayudarte entonces la alianza es otra cosa tipica eso quiere decir que hablamos de otros recursos humanos que tienen nueva tarea nueva realidad nuevo rol nuevos papeles nuevos objetivos es parte de la organización sin frontera a empuje para solución rápida tenemos que tomar decisiones rápidos muchas organizaciones no tienen este tipo de flexibilidad y pierden oportunidad porque hay que mover rápido oye el señor Duerran está en Costa Rica vamos a mover rápido que viene a dar charla aquí si no puede hacer esto ya no no digo que vale la pena eso no lo sé pero dice es si necesito el vice-rector que va a firmar papel el vice-rector tienes que hacer un riñón hasta que pasa todo esto ya la oportunidad ya no está entonces las organizaciones necesitan la gente que es un agente de cambio para empujar la empresa tener ese tipo de estructura y flexibilidad es gente de recursos humanos hablamos de empuje para resultados financieros tenemos que entender que incluso en el sector público no solo en el sector privado hay que ser rentable yo hablo en la universidad no sé si todavía va a tocar me voy a dar un ejemplo de Quebec porque yo trabajé como consultor a la oficina de recursos humanos del gobierno de Quebec usted sabe que en Canadá las provincias son como estados tienen mucho más poderes sobre salud educación hacienda y más cosas el gobierno federal está menos importante ¿no es? educación el dinero de la pública vienen del ministro o ministerio ministerio de la educación bueno entonces empezamos a pensar cómo podemos introducir el sector público más competitividad bueno no hay personas que han preguntado cómo podemos mejorar por la mejora continua traducir esto a nivel de la universidad en Montreal por ejemplo tenemos cuatro universidades dos que hablan inglés dos que hablan francés son todos públicos y no hay personas que han pedido hombre necesitamos de verdad cuatro departamentos de historia medieval y la respuesta es no hace falta entonces desarrollamos criterios de éxito por un departamento académico que significa la cantidad de publicaciones de su profesor es el dinero que puede atraer por investigación cuando se compite por fondo nacional la cantidad de alumnos yo puedo dar todos los criterios para que definimos definimos éxito hicimos una cosa muy fácil un departamento que no consigue se cierra y los recursos se van al otro universidad y otro departamento que hace su trabajo extraordinario eso quiere decir que cuando eres catedrático de historia medieval a universidad X y tu departamento se cierra tú pierdes tu trabajo ahora hemos cerrado si no me equivoco 37, 38 departamentos en un año cuatro universidades distintas todo lo que no son competitivos que no son buenos eso quiere decir que los funcionarios ahora tienes que mover poco su bueno en España se dice culo aquí no lo sé como se dice tienes que mover poco ¿no? tienes que mover porque no puedes oye soy funcionario porque hay un gran problema de productividad de competitividad de motivación del sector público hacer funcionario no lo proteja por la vida ahora no es personal porque de forma personal si están protegidos los funcionarios con mínimo en todos los países que yo conozco cuando tienen ya la función ya trabajan tienen sueldos garantizados si no están metidos en un crimen o algo que es criminal pero si cierra tu departamento tú no importa que eres fantástico bueno si eres muy bueno sí puedes encontrar trabajo en otras de las universidades donde se cerraba y si no eres bueno adiós el paro paro quiere decir desempleo a la línea entonces eso quiere decir que el empuje para el sector público que no es productivo es como una multa al país el país no puede ser productivo si el sector público no es no podemos depender solamente del sector privado que va a ser más eficaz más eficiente no el sector público es importante y hay que introducir elementos de competitividad de responsabilidad de profesionalismo en este sector bueno hay diversidad cultural nueva que todavía no ha tocado Costa Rica por eso me voy a hablar poco más rápido pero en Europa hoy día Europa es increíble estamos viviendo el laboratorio social la más grande que la humanidad conocí ¿por qué? porque somos 28 países eso quiere decir que uno de Estonia toma su maleta como se dice y mañana va a vivir y trabajar en Inglaterra no hace falta ni visado no hace falta nada eso quiere decir que la persona de Estonia si tienen algo para vender tienen competencia va a vivir en Inglaterra y va a escoger una plaza de un inglés imbécil que no tiene la competencia eso quiere decir que el mundo está pero eso quiere decir también que a nivel de formación es muy ocurre mucho y yo puedo hablar de Canadá que conoce mucho Canadá también es una mosaico de inmigración de inmigrante que viene de todo el país del mundo y muchas veces pensamos que la diversidad es una invalidez porque la gente viene con diferentes sistemas y puede ser invalidez si no sabes gestionar pero cuando gestionas una diversidad se convierte a un potencial que no puedes imaginar y eso que ocurre hoy día en Europa vienes con diferentes idiomas vienes con diferentes capacidades valores hombre la mayoría de los gerentes no tienen experiencia para gestionar gente que vienen con género distinto edad distinta cultura distinta valores distinto eso es un reto muy muy importante entonces la diversidad cultural una de las cosas más importantes en el futuro que ya empezaba es que el nivel de escolaridad de la gente está cada vez más y más alto entonces si la universidad la UNED el vice-rector así me hace una propuesta me dice ¿por qué no te vas a trabajar en nuestra universidad? dice que sí ¿quién va a ser mi jefe? dice yo estaré tu jefe dice que sí entonces estoy trabajando ahí yo tengo nivel de escolar alto él también así mi trabajo que me pide es aburrido así no puedo aprender nada de él y es mi jefe ¿por qué tengo que quedar? solamente por el dinero ya ha pasado nuestros padres nuestros abuelos trabajaban solamente por el dinero poco por el dinero eso es hoy día no hoy día queremos crecer hoy día queremos aprender y no solamente crecer es la línea recta de la carrera que conocemos bueno de gerente supergerente hay límite todas las organizaciones tienen una estructura piramidal hay menos plaza en el alto y hay menos ahí entonces crecimiento es distinto entonces gestionar nueva generación de trabajadores tiene mucha expectativa cada vez que termino mi clase de MBA pide a mis alumnos y yo no tengo datos exactos pero hago como bueno levanta la mano le dice a la gente gente de MBA gente que MBA es uno de los más caros del mundo invierta mucho dinero y ahora tienes que rentabilizar su inversión en la educación y tiene oferta de trabajo le dice tienes dos ofertas uno la empresa multinacional grande y la otra más pequeña la grande te ofrece 25% salario sueldo salario más alto que la pequeña hay solamente una diferencia la grande sabe que te vas a trabajar por un hombre como tu jefe que en inglés se llama SOB eso eso quiere decir alguien duro muy duro cabeza muy dura bueno es su jefe la cual te vas a escoger la una o la otra 80% de mis alumnos dicen no 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 yo me voy a olvidar yo quiero calidad de vida yo no trabajo solamente por sueldo no quiero gente que va a complicar mi vida quiero crecer quiero innovar quiero contribuir quiero una empresa dinámica si hay un jefe con cabeza dura sabes cuadrada que no me deja yo no quiero y los 20% dicen que si dicen no 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 yo necesito más dinero para pagar mi estudio pero el momento que termino pagar mi estudio me voy a la otra empresa a trabajar quiero decir que la dinámica es distinta y eso es los retos eso es que hay que entender en el mundo en el que vivimos bueno entonces en nueva realidad hay mucho cambio los negocios se producen más global dispersos geográficamente virtual y mucho más complejo el ciberespacio el que realiza transiciones bueno los clientes cada vez son más exigentes demandan más en la empresa tienen que satisfacer este cliente la competencia cada vez es más global es más difícil eso quiere decir que qué tipo de organizaciones necesitamos que va a tener triunfa mañana la persona que tiene velocidad y flexibilidad que trabaja sobre todo con equipo porque solo si ya no podemos trabajar donde se siente local y global eso que llamamos local que hay diversidad multicultural que tenemos que fomentar y tenemos que gestionar que tenemos negocio conjunto que sabemos que solos no podemos hacer todo que tenemos generar todo tipo de alianza alianza entre gente que trabaja en diferentes departamentos en la misma universidad alianza con la gente que son nuestro jefe alianza con otras organizaciones y para mí alianza significa que uno más uno es más grande que dos si son solamente dos no veo la lógica para tener alianza eso es el tipo de mundo entonces aquí que no veamos es que dice que todos los bueno yo me voy a pasar si todos los días un nuevo competidor cada semana una nueva invención todos los meses una nueva posibilidad y cada año una nueva sector industrial que ya no existía vivimos en un mundo que cambia mucho muy rápido yo me voy a pasar algunas entonces algunas creencias que la gente que gestiona persona tiene que hacer un esfuerzo para cambiar porque si comparte ustedes o la gente que conoce esa creencia bueno que el cambio es peligroso que el conocimiento está arriba y no abajo que el producir es lo que cuenta que el interés por la persona genera más gasto que beneficios que el trabajo de equipo es difícil y consume demasiado tiempo que equivocación que el empleado donde está mi cosa que el empleado no se le paga para pensar sabes muchos gerentes se bajan y dicen que hace usted yo pienso hombre yo no te hago para pensar te pago para trabajar gran equivocación por la gente de esa generación que habla yo no hablo de alguien que trabaja la cadena de asamblaje la producción yo hablo de gente más educada que cuando mayor definidas especializadas sean las tareas mejor gran equivocación hoy día hablamos de multitareas hablamos de gente que puede hacer muchas cosas no solamente una porque ya ya terminamos la super especialización no ayuda bueno y el contrario es para éxito el cambio es una oportunidad no es una amenaza son paradigmas que el mundo es un mercado sin frontera que la creatividad y la innovación son determinantes de la competitividad hay que innovar en la cultura de innovación todo el mundo habla pero se queda a nivel de hablar porque innovación siempre lleva riesgo yo por ejemplo ayer por la noche he añadido algunas diapositivas ahora puede venir aquí y repetir como un disco duro todo lo que conoce yo y hay profesores que desde que salí de la universidad siempre hacen lo mismo pero lo mismo ha cambiado y son muy buenos el problema es que son charlatanes porque hablan de cosas que conocen muy bien pero de ahí ya no aplica ya no es relevante yo prefiero por ejemplo hacer más innovador con el riesgo que comparto cosas que todavía no soy especialista porque la innovación lleva riesgo es poco como mi famoso gesto de péndulo sabes el péndulo péndulo que se mueve eso es el gesto de péndulo si mueves poco innovas poco pero ahí no hay mucha innovación entonces no tomas riesgo cuando empiezas a mover el péndulo la distancia aquí entre innovación de verdad y la estupidez total es muy cerca pero así es la innovación es y más que esto si quieres innovar tienes que dar la gente oportunidad de utilizar las nuevas habilidades que ha aprendido porque si ya conoces la versión 3.8 de algo y manejo bastante bien pero ha salido 4.2 hombre yo aprendo 4.2 pero no son muy buenos y hago errores normal si la empresa te dice mira no 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 tú aprende lo nuevo y desde el primer día tienes que manejar perfectamente no es realista porque todo que aprendimos con el nuevo hay que repetir yo hablo 8 idiomas la gente dice usted es genio ¿cómo hablo 8 idiomas? no es la actitud hacer positivo la voluntad de la voluntad de utilizar el idioma con los errores yo nunca entré a un class de español no por un día no por una semana no por una hora aprendí de la calle y que cuando alguien me corrige estoy agradecido eso no quiere decir porque llegué a la conclusión yo invito niños todavía los niños los inmigrantes cuando vienen hablan mejor más rápido con buen acento todavía cuando yo lo sé que cada vez que que mete al acento y enfoque sobre la R R R ya no me sale nada de la boca dice bueno olvido de que más importante es comunicar que la dicción es evidente hay gente que le molesta entiendo y tengo respeto a esta gente para mí es la comunicación que fluye y para hacer esto tienes que ser valiente como niños aprende idioma porque repite imita no tienen vergüenza de hacer errores adultos tenemos que va a decir mi calidad bueno tienes la vergüenza no aprendes es una opción mi opción es aprender ahora vivo en España y la verdad que no me gusta mucho el idioma catalana pero bueno aprende porque me gusta el deporte me gusta el fútbol y todo el fútbol es catalán entonces tengo que entender poco el comentario aprendo catalán que no es una idioma difícil hay gente que vive toda su vida en Catalonia no habla catalán bueno ¿por qué? porque es más aquí en la mente que la dificultad de verdad hay que tener abierto la mente abierta etcétera etcétera la capacidad es una exigencia de la competencia la capacidad organizativa se deriva de los recursos humanos necesidad de potenciar el otro control más que el control jerárquico y eso es todas las cosas que hablo yo en mi seminario sobre la reingeniería cultural pero eso no tengo tiempo a desarrollar aquí bueno algunos ejemplos de papeles que han cambiado y cambiarán mucho en futuro en el campo de recursos humanos aquí usted vea más o menos sondaje que tenemos los años 90 el sondaje viene de Estados Unidos Canadá ahora España Francia no lo sé si exactamente están aquí pero no me sorprende si la tendencia si sigue de la misma dirección aquí tenemos la cosa del 90 y aquí tenemos el 2011 o 2012 mañana pero es si en 1900 al principio al final del siglo el siglo 20 la mayoría de los recursos humanos fueron los bomberos para pagar enseñando hay que pagar y hay que controlar el absentismo hay que hacer otro hoy día juega más y más papel estratégico muchos vicepresidentes de recursos humanos de empresa grande son miembros del consejo de administración de la empresa porque antes alguien toma decisión después pedí de recursos humanos oye necesitamos tres ingenieros necesitamos cinco eso eso que ocurre ayer hoy día antes que la empresa decide abrir una planta no lo sé dónde el curso humano dice no 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 es buen lugar para abrir es verdad que la electricidad es barata es verdad que tenemos agua pero en mercado local no vamos a conseguir recursos humanos para planta tenemos que ir más lejos eso quiere decir que vamos a tener coste distinto la gente dice ah si no pensamos de esto entonces hacer mucho más estratégico también mucho más proactivo que reactivo hacer simulaciones simulaciones de crisis si hay que despedir hay fórmulas cómo podemos despedir gente de forma civilizada ok qué es esto es proactivo es simular dejar muchas cosas para simular eso es la tarea jugar más papel de consultor interno que alguien tome decisión ejemplo si un departamento de ingeniería necesita un ingeniero y en el pasamos el pasado la descripción después de trabajo se fue de recursos humanos ellos ponen un anuncio o contratar a una una headhunting una empresa para encontrar ingeniero la entrevista se hizo recursos humanos y la decisión fue de recursos humanos hoy día no, no, no eso es pasado hoy día dice jefe ingeniero vamos a hablar poco yo me voy a prepararte para la entrevista yo te hice como impresión usted va a tomar decisión yo me voy a estar ahí como tu consultor interno es una gran 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 diferencia eso quiere decir que ellos juegan un papel más de aconsejar además la cosa administrativa que tienes que hacer pero la cosa administrativa se puede también subcontactar no hace falta que la empresa hace el pago el pago podemos tener una agencia que paga no hace falta que tenemos un asesor laboral de la empresa podemos contratar asesor laboral cuando hace falta no hace falta que ocupamos la cosa médica tradicional rutinaria ¿entiendes? pero la cosa estratégica si hace falta el consejo interno si hace falta hablo de idioma que usted entiende ¿no? correcto no lo sé ¿sí? ¿sí? bueno entonces porque no no me queda mucho tiempo también hay enfoque mucho más al equipo que al individual ya empezamos a hablar finalmente del equipo eso quiere decir que hoy por hoy pagamos personas seleccionamos personas evaluamos personas aunque sabemos que es más importante es el equipo es el equipo entonces más y más empresas hoy día empiezan a pensar más a su equipo es conjunto de equipo entonces hay que evaluar equipo hay que formar equipo más que una persona es un cambio de paradigma muy 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 importante finalmente también hay enfoque de la comunidad la sociedad que vivimos en una comunidad y el hecho que tenemos barrera y cada vez que vengo a la América Latina estoy chocando estoy en choque hombre de Canadá España poco que hay veces pide a la gente que me acompaña una pregunta que para ellos es vergüenza y para mí vergüenza de pedir pero pide ¿qué es esto? ¿es un cárcel? no, no, no es una universidad privada porque hay todo de rejas toda protegida toda seguridad todo esto yo entiendo que eso es la la realidad pero hoy día hay que pensar ¿por qué tenemos este tipo de ¿por qué no vamos a hacer cosas con la comunidad con los vecinos? ¿por qué tenemos rejas incluso con nuestros vecinos? ¿por qué no vamos con ¿usted piensa que tu vecino va a robarte también que vive ahí? son todos chorizos que están viviendo a la derecha y a la izquierda pero aquí hay todo rejas, rejas, rejas rejas yo estoy en choque no, no estoy habituado de esto ¿ok? y una de mis alumnas me invitaba el otro día en Perú y me cogía del aeropuerto con su coche y veo ¿qué es esto? ah, esto si me secuestra esto es gas y eso es bueno, su coche se ha convertido en un tanque no es un coche es un tanque por seguridad y dice ¿tú puedes vivir de esta forma? bueno, no entiendes es Perú y todo esto y Perú ya está bueno yo no hablo de Medellín oye, ¿qué digo? otro lugar de mono o incluso nuestro amigo de Chávez de Venezuela bueno no me voy a entrar en un campo político entonces ¿dónde puede influir recursos humanos? la competitividad de la empresa bueno seguro que en buen control de coste con sistema de compensación selección internados relaciones laborales salud y seguridad mejora la calidad mucho sobre calidad mucho por generando capacidad distintiva y también asume un papel más estratégico sobre todo y eso es mi misión de convencer la gente que los gerentes de recursos humanos están en el mejor lugar para llevar un proceso de cambio en la empresa no hay otra gente que tiene papel porque para cambiar necesitamos competencia y mucha gente que tiene la voluntad de cambiar no tiene competencia hay muchas tentativas de cambiar termina con fracasos por falta de competencia a llevar todo el proceso de cambio y eso también me decía mi gran amigo que está en el consejo de administración yo tengo contacto casi semanal con él que en mi opinión es el gurú la más conocida de recursos humanos hoy día se llama David Ulrich y estamos completamente convencidos que el papel del gestor de cambio tiene que llegar del campo de gente de recursos humanos bueno Jackson Schuller mi compañeros de este libro tienen una datos muy interesantes eso viene de Estados Unidos que muestra la relación entre la calidad de la gestión de los recursos humanos y la valor de la acción de la empresa seguro que mejor que gestión de recursos humanos el valor añadido general a la empresa es marcado usted aquí puede ver la relación bueno yo he preparado mucho más cosas la verdad que eso es típico el libro típico mío los desfallos ya hablamos son desfallos del siglo XX que son económicos tecnológicos sociopolíticos demográficos y organizativos todo esto son desfallos muy muy importantes yo me voy a pasar algunas porque aquí hablé poco de las funciones de las funciones que conocemos y que hay que hacer en cada uno de esto necesito tengo demasiado diapositiva para una una charla de una hora pero quiero llegar a la tendencia que probablemente va a estar reflejada en mi próximo en nuestro próximo libro gestionar reducción de empleado no estamos preparados por esto para gestionar despidos y todo esto y hay que dar gestionar fusiones y adquisiciones que sabemos es cada vez que hay fusión de dos empresas ocho sobre diez fusiones termina con fracaso y una de las razones es que cuando una empresa compra a otra empresa hace en inglés se llama due diligence se examina el estado en la salud financiera gran error tienes que también que hacer una auditoría de cultura es como tenemos que mezclar dos culturas y no hay personas en la agenda de recursos humanos son la persona estratégica para hacer la auditoría para planificar la fusión a nivel de personas porque si no que ocurre los mejores de la empresa que fue comprada por otros son mejores entonces tienen currículum pero tienen currículum no quieren quedar se fue ¿qué queda? ellos que no tienen currículum y muchas empresas se quedan quedan con perdón la expresión pero los más marginales el empleado los mejores ya están entonces aumento de participación estratégica de esta gente aumento de relación con directores de línea la mayoría de los programas académicos de recursos humanos ahora está dentro de la escuela de negocio porque un gran error de los directores de recursos humanos de empresa que no habla de la idioma de los gerentes no conocido un spreadsheet no sabía cómo se medía de cosa financiera de marketing entonces tuve la impresión de los otros directores mira ellos es de recursos humanos es la buena gente ¿sabes? no hay que saber y hay que ganar credibilidad se hace porque tienes que saber de marketing de finanzas de productividad y de gestión de persona entonces eres más credible puedes hablar con esta gente y utilizar su idioma y la gente va a escuchar poco más aumento parte de la gestión por nueva tecnología la internet en el papel yo pienso de ser una cultura distinta y por eso hablo no solamente de consultor pero habla de coaching mi último libro que saldrá pronto habla de coaching por valores es cómo un director de recursos humanos puedes preparar a los otros directores para ser coach no solamente coach profesional pero coach para su equipo llevarlo descubrir la potencia la universidad de sacar a la visión utilizar este potencial hasta el máximo de generar optimismo cosa positiva eso es los nuevos eso mañana hablaré mucho de este tema bueno para resumir pienso que llegamos al final de mi desfallo del futuro que no tenemos no hay un modelo único para gestionar bien el capital humano el talento que garantía éxito por así nombrar algún principio podría ser adaptado para ser más competitivo y eficaz y ahora yo me voy a nombrar ocho valores y con esto me voy a dejar poco este aperitivo de reflexión a ustedes yo pienso que entender la necesidad de satisfacer clientes múltiples múltiples stakeholders eso quiere decir la empresa que no entiende la necesidad de satisfacer su cliente externo y cliente interno eso quiere decir su empleado no va a tener éxito hay que tener una visión clara y compartida cuando la gente no comparte la visión de la empresa no va a movilizar no va a usar su talento son muy indiferentes de ser una cultura distinta eso es que hay que hacer eso puede hacer no es una utopía una cultura donde la gente comparta valores tener un buen sistema de comunicación de redes y sistema que la gente va a saber quién son los dueños qué ocurre en la empresa hacia dónde vamos muy importante y sistema de retroalimentación a crear una alianza y buscar siempre sinergia con otra gente porque sin sinergia la cosa no funcionaba no funcionaba enfoque no solamente en la persona a nivel individual pero también enfoque sobre el equipo y tener una pasión por la competitividad porque si no tienes pasión para esto no tienes valor y eso son cosas muy importantes finalmente yo pienso hacer valiente en el proceso de continuidad de aprendizaje de desemprezaje con una chispa para cambiar la cosa va a cambiar y hay que cambiar y no hay que aceptar las empresas con un alto índice de creación humano tienen mayor valor en el mercado y las empresas con un bajo índice tienen valor bueno gracias y eso fue mi presentación estoy agotado muchas gracias gracias Gracias. 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 Espero que eso fue tu... Gracias por pasar esta tarde conmigo. Es una decisión estratégica, ¿no? De estar aquí, no estar en otro lugar. Entonces, espero que fue capaz de satisfacer algunos de vuestra expectativa. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Gracias. Buenas noches, gracias. 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 Sí, con mucho gusto. Me encantó su libro. ¿Le haría alguna vuelta a una parte de calidad? ¿La pondría posiblemente?